Bienvenidos una vez más a André Emprende en donde emprendemos juntos y en este video te voy a dar un producto ganador y la estrategia exacta en Facebook que deberías seguir si quieres lograr ventas con este producto. Así que en este video no solamente vas a aprender a cómo hacer Facebook para ese producto específico sino vas a tener una idea de cómo tú podrías hacer Facebook Targeting o Facebook Ads o anuncios en Facebook para lograr ventas haciendo Dropshipping en Shopify. En este video voy a tener un anuncio súper importante, muy muy interesante para todos que quieran aprender a hacer Dropshipping, que todavía no han encontrado el producto ganador o que quisieran a un mentor. Así que daré un anuncio muy importante en el transcurso del video pero antes vamos a empezar para hacer este video súper informativo y de valor. Ya somos casi 800 suscriptores, miembros de esta familia que crece. La verdad que estoy muy muy emocionado porque la gente está viendo el valor. Me están diciendo que son videos que nunca antes han visto, que son videos muy diferentes a lo que encuentran en YouTube y eso me motiva mucho a seguir brindándoles y dándoles este tipo de videos de mucho mucho valor. Así que el producto que les quiero mostrar es este producto y la vida de un producto parecido. Vamos a ver el video. Entonces es un muñeco, es un elefante que bueno, que tiene música, que es enfocado obviamente para mamás. Específicamente luego vamos a ver por qué digo específicamente mamás y no papás. Así que lo primero que quiero enseñar es una herramienta súper poderosa de Facebook que se llama Audience Insights. Así que vamos a ver la herramienta. Todo el mundo puede entrar a esta herramienta. Los invito a que utilicen esta herramienta que los va a ayudar a conocer a mayor profundidad a su audiencia. Y recuerden, como siempre digo, conoce a tu audiencia como nadie para que puedas ser capaz de venderle como nadie le ha vendido. Así que lo que vamos a hacer aquí es buscar un interés. Puedes segmentarlo por país, si quieres enfocarte en España, en Australia, en Estados Unidos. Enfoca a ese país y luego lo que vamos a poner es el interés y luego Facebook te da una data. Normalmente la data va a ser de quiénes son las personas, qué edades tienen, quiénes son las personas que más muestran interés. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a poner el interés de Baby. O vamos a poner Baby Shop, podemos poner Baby Food, por ejemplo. Lo que es un interés, obviamente, que si muestras interés en comida de bebés, es muy probable que tengas un bebé. Y lo que nos va a decir Facebook es algo increíble. Es que el 96% de ese 100% de personas que muestran interés en Baby Food o comida de bebés en Estados Unidos son mujeres. Así que, por ejemplo, si quisiera apuntar y yo tuviera una empresa que vende de comidas para bebés, ¿a quién apuntaría? Está clarísimo que tendría que apuntar a las mujeres. Y por ahí me podría decir, pero podría haber un hombre o un papá que quisiera comprar comida para su hijo online si tuviéramos ese modelo de negocio. Sí, pero acá está lo importante. Tú no puedes gastar todo ese dinero en ese 4%. Porque si bien es cierto una persona podría comprar, es mejor optimizar tu presupuesto y poner todo tu dinero mejor en donde hay más probabilidad de compra. En este caso sería al 96%. Eso es increíble, 96% de las mujeres. Ahora, otro dato interesante que nos da Facebook son las edades. Acá podemos ver que más del 50% de las mujeres que muestran interés tienen una edad entre 25 a 44 años. Entonces, con eso ya podemos empezar nuestra segmentación. Ahora, antes que nada, quiero decirles que hay una estrategia muy interesante. Uno cuando encuentre un producto ganador que está teniendo tendencia, quiero mostrarles los comentarios primeramente para que vean que es un producto que sí tiene mucho potencial en la actualidad. Ahora, vamos a ver. Este video se publicó hace un mes y miren, tiene 1.600 reacciones, 2.000 comentarios y vamos a ver que los comentarios son recientes. Entonces, es un producto que está vendiendo en la actualidad. Ahora, si quisieras entrar a este producto, lo que yo te recomendaría es como ya he visto un par de anuncios con este mismo producto y probablemente podrían tener una segmentación parecida. Te recomiendo que vayas a AliExpress y encuentres un producto muy parecido. En este caso es este producto aquí, que es un perro que hace exactamente lo mismo. Creo que hasta canta la misma canción, pero es diferente. Así puedes apuntar a público que no ha visto este producto. Y de esta manera vas a lograr mejores resultados y te vas a diferenciar y no vas a estar apuntando un producto que ya hay varios anunciantes. Lo cual, para serte sincero, y un alumno ya me dio permiso para hacerlo, tengo un alumno que usó este producto que yo le di con una estrategia que yo le enseñé y logró ventas en el primer día. Pero, les recomiendo que podrían utilizar otro producto muy parecido en esto. Entonces, esa es una estrategia que podrían usar. Encuentren anuncios con mucho potencial que hacen dropshipping y encuentren un producto que soluciona el mismo, la misma necesidad o que simplemente es muy parecido, pero no es el mismo. Así que vamos a ir ahora a los anuncios. Y antes de segmentar, queremos buscar qué intereses podríamos usar. Entonces, acá vamos a poder entrar a me gusta de la página. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta parte, Facebook te va a dar cuáles son los otros intereses o qué otras cosas le dan me gusta a las personas que muestran interés en baby foods o comida para bebés. Entonces, si es una mujer que muestra interés en comida para bebés o baby food, probablemente también muestra interés en estas páginas. Y una página muy interesante es esta de aquí. Es Fisher Price, que es una tienda online que ahora está online de juguetes para bebés. Entonces, esa es una muy buena segmentación que haremos en la segmentación de Facebook para nuestra tienda de dropshipping. Ahora vamos a ir aquí al administrador de anuncios y vamos a empezar con el anuncio. Muchas personas me preguntan, André, ¿cuál es el objetivo de marketing que tú me recomiendas usar? Y ahora voy a responder esta pregunta porque hay muchos que me los han dejado en los comentarios y la respuesta es la siguiente. Esto va a depender de lo que quieras lograr y del tipo de producto. Déjame darte un ejemplo. Hay productos que es necesario que tenga un montón de interacciones y testimonios y que las personas puedan ver que hay un montón de personas anhelando ese producto. Entonces, vamos a utilizar el de interacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un producto que es gracioso y en los comentarios no hay nadie riéndose o no hay nadie etiquetando a sus amigos, va a generar la sensación de que la persona dice, ah, bueno, quizás es gracioso para mí, pero no para las personas. O si es un producto, wow, voy a verme increíble con esto, pero no hay comentarios. Por ejemplo, chicas podrían pensar, sí, pero a nadie le gusta, entonces mejor no lo compro. En cambio, hay productos que no necesitan interacciones y que puedes ir directo a la compra. Obviamente hay otras razones por las cuales yo iría de frente, por ejemplo, a conversiones si ya tengo data en mi pixel. Pero esto es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar interacciones. También porque nos va a permitir tener un alcance mucho más grande, tanto en el orgánico como el pagado. El pagado va a ser el que vamos a correr el anuncio, pero porque va a haber un montón de interacciones. Y yo sé que este producto va a tener un montón de mamás comentando a sus amigas, diciendo necesito esto para Max, para David, etiquetando a sus amigas, a sus mamás, a sus novios. Entonces voy a recibir un alcance aún mayor del cual yo voy a pagar. Entonces esa es una muy buena manera también de decir cuándo podría emplear interacciones como un objetivo de marketing. Ahora, antes de empezar con la segmentación, quiero darles el anuncio que les había dicho. Y el anuncio es que he lanzado oficialmente una actualización y nuevo curso llamado Dropshipping 2.0. En este curso no solamente van a recibir todo paso a paso, sino que van a recibir mi mentoring personalizado. Voy a convertirme en su mentor y les voy a enseñar exactamente las estrategias. Ahora, algo muy interesante que les quiero decir es que en este curso no va a ser como un curso cualquiera. He visto hay muchos cursos muy interesantes, pero este curso es diferente. Me preguntarán por qué. Este curso les voy a enseñar exactamente todo, pero no solamente eso, paso a paso, sino que les voy a dar mi producto ganador, mi tienda. Les vamos a hacer mi tienda juntos. También les voy a mostrar exactamente el anuncio que me logró ventas. Y les voy a mostrar cómo hacer mi contenido digital, mi post y dónde lo hago, cómo tú lo puedes hacer. Entonces va a ser todo un case study, en inglés se diría, desde la transición de cómo conseguir el producto, cómo analicé mi mercado, cómo llegué a elegir el producto, a qué país segmenté, cómo creer el anuncio, el anuncio exacto. También les voy a mostrar cómo segmenté, cómo creé mi tienda para darle un enfoque muy diferente. Y cómo luego logré ventas e incluso otras estrategias. Muy aparte de eso, iré agregando todas las estrategias que yo sé de Facebook Ads que han conseguido tanto resultados para mis tiendas como para clientes. Recuerden, yo soy dueño de una agencia de marketing digital. Tengo mucha experiencia haciendo anuncios tanto en Facebook, en YouTube. Tengo mucha experiencia y conozco mucho estos aspectos, lo cual me da una ventaja muy competitiva porque me permite conocer varios mercados y no solamente los de mi tienda, sino que puedo saber cómo apuntar a diferentes nichos, a diferentes rubros. Y eso es algo que me llevo. Estoy muy agradecido de poder tener mi agencia porque me ha ayudado muchísimo en ese aspecto para lograr también generar muchas más ventas en temas de mis alumnos, en mis tiendas. Así que en el curso también pueden ver testimonios de mis alumnos que han conseguido increíbles ventas. Les cuento el caso de un alumno que generó 50 mil dólares en su primer mes, pero esto fue, obviamente, ya tenía cierta experiencia previa. Y también usó mi estrategia de tráfico gratuito. Pero bueno, son casos fuera, no son muy comunes, así que tampoco les quiero que genere expectativas. Lo que sí les quiero usar este ejemplo para que vean las posibilidades que hay en Dropshipping. Así que este curso no solamente lo van a poder usar para Dropshipping, sino que quisieran emprender su agencia o cualquier otra razón por la que quieran aprender a cómo generar dinero online. Yo voy a ser su mentor y voy a estar ahí para responderle a cualquier tipo de pregunta que tenga. Así que ese es el anuncio. Recuerden, los cupos son limitados porque, obviamente, no es que yo quiera hacerlo como que no quiero que todo el mundo entre, sino que como voy a usar mi tiempo en responderle a los mensajes, en hacer video llamadas personalizadas, no voy a poder hacerlo para muchas personas. Creo que es algo que es obvio. No voy a poder hacerlo para todo el mundo. Entonces, son cupos limitados. Así que también, obviamente, porque voy a dar mi producto, mi tienda. No, tampoco quiero dárselos a mil personas, a cien personas. Entonces, va a ser limitado para las personas que quieran ingresar y que de verdad quieran ponerle las ganas. Ese módulo, de verdad que es lo mejor. Y voy a ir agregando la estrategia de Facebook. Así que iremos a la segmentación para que puedan llevarse lo mejor también de este video. Vamos a ir, en este caso, a interacciones. ¿Ya saben por qué? Porque queremos la mayor interacción y queremos aprovechar ese alcance orgánico. Ese alcance que no se paga, que es por las personas que han comentado, que van a etiquetar a sus amigos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a enfocarnos a Estados Unidos. A Estados Unidos. Ahora, ¿qué mercados les recomiendo? Les recomiendo, sinceramente, Estados Unidos, Australia, Canadá, España. También es un mercado con mucho potencial. De hecho, yo, bueno, algunos me preguntan, André, ¿dónde vives? Bueno, yo vivo en Estados Unidos y en Perú. Vivo en ambos países. De hecho, muchas de las tiendas las implemento desde Estados Unidos y todo. Tengo varios alumnos también de España, que es muy interesante. Es un mercado con mucho potencial. Y la verdad que los invito a que investiguen sus mercados, conozcan sus mercados, conozcan su audiencia, de la mejor manera para que puedan lograr los mejores resultados. Así que Estados Unidos es un mercado con mucho potencial. Igual España, en este caso, vamos a ver a Estados Unidos. Y vamos a poner a Estados Unidos. Y las EAs ya las sabemos, que es 25, que hemos visto gracias a Facebook Audience Insights. Y vamos a verificar hasta cuándo, hasta qué edad, hasta 44. Ahora, les voy a mostrar la estrategia que vamos a emplear. Recuerden que esto va a funcionar con un video, ya que va a generar interacciones. Facebook hoy en día está generando mucho más potencial. Está dando mucho más alcance a los videos. ¿Por qué? Porque quiere competir con YouTube. Y quiere mantener las personas en la plataforma. Así que si tu anuncio logra mantener personas en tu anuncio, en la plataforma de Facebook, vas a tener un mejor alcance. Ahora vamos a poner mujeres. Y acá viene lo interesante. Vamos a utilizar, esta es la estrategia. Vamos a hacer tres ad sets, o tres campañas, donde vamos a utilizar un interés y luego vamos a, lo que vamos a hacer va a hacer este, narrow down, los en inglés, para personas que también muestren interés o también sean mamás de niños de 0 a 12 años. O de, bueno, de menos. Vamos a hacerlo de 0 a 8 años. Así que, por ejemplo, vamos a poner Fisher Price. Lo cual es una segmentación extraordinaria. ¿Por qué? Porque Fisher Price es una tienda que vende juguetes para niños. Así que es perfecto. Son personas que han mostrado interés en una tienda de juguetes para niños y les voy a mostrar un juguete para su hijo. Y luego, no queda ahí. Porque la segmentación aún me parece muy grande. Muchas personas me preguntan, André, ¿cuál es la segmentación para ti la ideal? Para mí es de 100 mil a un millón. Podría ser incluso más, a veces menos, si sabes exactamente a quién estás apuntando. Pero varía un poco, pero alrededor de esos números. Ahora, vamos a acotar la audiencia en inglés. Si lo tienes en inglés, debería decir Narrow Audience. Así que vamos a acotar acá en base a demográficos. Vamos a poner acá datos demográficos. Vamos a poner padres. Todos los padres y padres de 0 a 1, de 1 a 2 años, de 6 a 8 años. Vamos a poner de 0 a 12 meses y de 3 a 5 años. Entonces, papás alrededor de que tienen hijos de 0 a 8 años. Eso está bien. Bueno, en verdad de 8 ya está un poco grande, pero a partir de 6 creo que todavía podría funcionar. Así que esa es la segmentación. Tenemos esa segmentación, un alcance en Estados Unidos de mujeres de 440 mil personas, lo cual es increíblemente bien. Ahora, este anuncio va a ser uno de los cuantos anuncios que vamos a hacer. Vamos a editar ubicaciones y vamos a dejar solamente las noticias de Facebook y las historias de Facebook. ¿Por qué? Porque en base a mi experiencia, a mis clientes, a mis tiendas, estos son los lugares donde he logrado mayor retorno en la inversión de mis anuncios. Así que les recomiendo mantenerlo en noticias de Instagram y en noticias de Facebook. Otra cosa muy importante es, recuerden siempre verificar el presupuesto que estamos usando. Para esto vamos a dar 5 dólares diarios y el anuncio ahí termina. Luego en el siguiente paso sería la identidad. Vamos a subir el video, vamos a ustedes, se podrían copiar algo parecido de esto acá con un par de íconos que no se vea desordenado. Esto si pueden ver se ve ordenado. En verdad hay muchas personas que exageran el tema de íconos y agregan los links debajo siempre. Siempre les recomiendo agregar los links dos veces porque las personas a veces no saben dónde ir. Así que ese va a ser el anuncio. Ahora, lo que les recomiendo va a ser hacer 3 anuncios. Los 3 anuncios van a tener la misma segmentación acotada pero vas a variar el Fisher Price. Es decir, vas a usar por ejemplo otro interés que podría ser por ejemplo I love being a mom. Entonces en vez de poner Fisher Price vas a poner I love being a mom y lo vas a acotar igual con padres de bebés. Entonces, a mí siempre me gusta acotar mi audiencia. ¿Por qué? Porque lo hago más específico. Y si tú sabes hacer una segmentación específica pero efectiva porque tampoco la idea de hacerlo muy específica y que no alcances a tu público objetivo o lo hagas muy específico y tu audiencia sea muy pequeña entonces es importante conocer y saber tu audiencia y acotar. Recomiendo acotar y si tu audiencia en el caso fuera muy grande podrías acotar aún más y poner compradores que interactúan. Entonces vas a apuntar a personas que en el última semana han dado click al botón comprar en cualquier tienda en internet. Así que son personas también más propuestas a comprar lo cual incluso lo podría agregar porque mi audiencia sigue siendo bastante considerablemente sigue bastante bien. Es de 340 mil personas. Es una audiencia bastante buena. Podríamos mantenerlo incluso. Así que tenemos los anuncios. A continuación van a poner el video y luego van a poner en la descripción el ad copy, el mensaje y así es como ustedes podrían hacer su audiencia y su segmentación para un producto. Recuerden que ese producto por qué podría funcionar y por qué ha funcionado para mi alumno es porque este producto de hecho va a un nicho va a un mercado muy apasionado. También podrían usarlo con un producto que resuelve un problema lo cual les voy a dar un sneak peek del producto que está en el curso en Dropshipping más Mentoring. Mi curso soluciona un problema. Un problema y por eso tiene mucho potencial y por eso logra las ventas que logra porque soluciona un problema y las personas están mucho más propensas a comprarlo. El margen es muy muy bueno así que los invito a ver el curso vean el currículum y de verdad que va a ser la mejor inversión que van a tener y van a aprender muchas cosas que yo he utilizado para tanto hacer marketing de afiliados para emprender mi agencia de marketing digital la cual ya tiene dos años y sigue creciendo para mis tiendas de Dropshipping incluso para mi marca personal. Recuerden que yo tengo dos canales este que empecé para ustedes para el mercado para todas las personas que quieren apuntar quizá al mercado latinoamericano o que hablan español y que entienden mejor el español así que muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado seguiré dando contenido de mucho valor para ustedes y muchas gracias seguimos creciendo estamos creciendo muy rápido cada video que subo somos como 200 suscriptores más 200 miembros más de la familia así que espero que les guste el video revisen el curso el programa y recuerden solamente si es que de verdad quieren ponerle su 100% ingresen al programa así que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video